Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El día del llanero se hará concurso de los cantos de baquerías, hasta el momento se realiza la programación de este evento. La UNESCO entregará el certificado donde declaran los cantos de baquería como patrimonio material de la humanidad. La UNESCO, que declaró los cantos de baquerías colombo-venezolanas como patrimonio material de la humanidad, no ha entregado el certificado oficialmente. Tenemos en Puerto Gaitán este 29, la entrega formal del certificado que nos permite ya pues acreditarnos como patrimonio material de la humanidad. Va a ser un evento muy sobrio, muy bonito, va a estar la ministra de Cultura, la directiva de la UNESCO en Colombia y bueno, esto nos hace y nos compromete más a salvaguardar estos cantos de baquerías. Según la asesora de Cultura Departamental, el día del llanero se hará un concurso de canto de baquería. Va a ser inclusive el tema del día del llanero. Vamos a aprovechar ese evento para recopilar la mayor cantidad de cantos de baquería. Va a haber un concurso muy hermoso a las 5 de la mañana que va a ser el ordeño en el Parque Central y vamos a grabar lo que son los cantos de baquería para sacar un CD, en esos términos si lo puedo decir, para sacar un CD y promocionar los cantos de baquería a través de los colegios, de las universidades, de las casas de la cultura y donde podamos nosotros promocionar los cantos de baquería. La Administración Departamental se encuentra organizando la programación del día del llanero. Bueno, el proceso contractual pues ya está en página y todo lo demás, entonces estamos pues aquí tentativamente organizando la programación, ese va a ser el eje temático, los cantos de baquerías y va a haber muchos concursos, va a haber una puesta en escena de algunos de los participantes que tuvieron que ver con el proyecto que el Ministerio de Cultura envió a la UNESCO para poder lograr el certificado. Tenemos la de los cantantes, tenemos una exposición fotográfica, tenemos un tema del conversatorio que este también es un tema muy interesante que es la medicina tradicional curativa del llanero, todo lo que utilizaba el llanero en sus atos ganaderos, cuando no tenía la mano una partera, cuando no tenía la mano un niño esguajado y todo lo demás, entonces aquellas oraciones que los llaneros recuerdan que ya están en vía de extinción también, cómo curar el gusano en el ganado, es un tema muy interesante, ese va a ser el tema del conversatorio y bueno, estamos a las puertas de lograr cuál va a ser el artista invitado especial para esa noche. La Ministra de Cultura entregará la certificación en Puerto Gaitán en los próximos días. ¡Gracias!